¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cinti Gar Otra vez golismeando por TikTok Nena, te ve la teta, que esto está muy despechugao, hija Es un mono, nena, pero yo llevo el pijama ¿Por qué? Pues porque sí, como las del telediario Bueno, churris, que hoy se viene un súper videazo Golismeando por TikTok Como nos gusta, sí, a mí me gusta Un buen golismeito, a mí me gusta el mirar A mí me gusta, vamos, el saber Una vez al mes vamos a repetir Vídeos, evidentemente, una vez al mes haremos Dramas, que tocará la semana que viene o la otra Una vez al mes haremos Lo de reaccionando a mi estudio de novia, porque os gustó Mucho, y una vez al mes, nena, haremos Esto, el TikTok, ya, nena Yo que sé ya lo que voy a hacer cada vez Porque no puedo hacer un haul cada mes, nena, porque no tengo el Banco España Ojalá tuviera el Banco España, hija, pero no lo tengo Les pedí, por favor, que me enviarais las Cosigas que yo quería, que Espérate, que me estoy jahogando Yo tengo muchos talentos Mi primer talento es hacerme a Elaine El segundo talento es no tener suerte con los hombres Y el tercer talento es hablar Sin respirar, me gustaría saber Hablar respirando, ¿ya? Vale Os pedí, por favor, churris, que me enviarais Las cosigas que queríais que yo Golismeara Los trenes, la gente Los vídeos que queríais que yo golismeara Así que, churris, vamos a empezar ya con el super videazo Porque estoy con muchas ganas Estoy súper contenta, estoy ilusionada Enamorada, nena, y para adelante Además que me he levantado con una energía Hija mía, llevo tres días haciendo ejercicio Tres días haciendo tren Tengo tres piscinas Y desde aquí le mando un mensaje al chico Que me gusta, y me está poniendo el culo Muy divino Ya es la hora así Ya es la hora de que Me pegues una cachetada Al objetillo Luego me quejo de que huyen Normal, nena Si es que si me ha pasado que una plaga te parto Pero yo no me arrepiento de ser así O sea que si te gusta bien Y si no, pues comete una mierda Ahora venga, me callo ya Y empezamos con el super videazo Te veo guapita hoy, ¿no? Que bellezón soy Con labios rojos, nena Hacía tiempo que no me ponían los labios rojos El primer tren que me habéis pasado es Mira los vídeos de Rasputin Por favor No hay música El TikTok es una aplicación de música Sí, me parece estupendo Pero el YouTube me va a decir ¿Qué haces tú, guapa? A poner música en los vídeos Y él dirá Pues te quitamos el vídeo por copyright Y yo diré ¿Cuántas horas invertidas, nena Trabajando como una loca Posesa Una zumbaita En mi casa Sin salir En todo el fin de semana Para que venga el desgraciado Este y me quit No me sale el coño No me sale de mi santo coña, mene Entonces pues Lo que vamos a hacer Va a ser poner otro tipo de música Que no es lo mismo Evidentemente, nena Pero no llueve siempre A gusto de todo el mundo Y yo quiero Mis jordelillos Que para eso me los curro Y para eso Quiero comer Gracias Aquí el copyright no me jode Y no me toca el coño Vaya Porque si no voy Yo voy A las oficinas del Google Voy a las oficinas del YouTube Y me cago en la puerta Es que planto Semejante pino Que van a tener que moverlo Con las excavadoras Nena Venga nena Rasputín Tengo miedo Hay has miedo Sí Ya la que estoy viendo aquí Me está gustando Pero no me está gustando ¿Vale? Pero ¿Qué canción es? A ver Tenemos otra canción Hija En la putada del YouTube Hija Es lo que hay A ver este muchacho This train My way Ah bueno vale 6,4 millones de reproducciones Nena No 6,4 millones de likes ¿Cuánta gente lo ha visto eso? 36 millones de personas Han visto esto Nena Pero que está ocurriendo Porque a ver Me va a dar miedo Nena El muchacho Está de muy buen Ver Está Es guapo Es bonito Es guapo por favor Es muy guapo Me estoy poniendo nerviosita Nena Nena ¿Qué es lo que está pasando? No sé Pero hay que averiguar Y se necesita Respuesta Me gustan los hombres Nena Me gustan los hombres Y yo ya no lo puedo evitar más Como el otro día en TikTok Oí Oí una cosa que era Mi atracción por los hombres Es como mi gusto por el agua No me gusta Pero a mi cuerpo sí A mi cuerpo le encanta El festival de flamenco Que acaba de dar mi coño Tú no lo sabes bien Me he puesto nerviosa Cuando ha hecho así nena Yo he querido subirme ahí Como un koala surrama Ay nena Este chico es muy guapo Me he enamorado eh Cuando hace así Sí Sí Lo que tú quieras Chicos con gafitas Chicos ojos azulitos Valamente Cintia Valamente Ya estate quieto ya Mi coño me están diciendo De salir a pasear Pero no podemos nena Porque estamos en pandemia No podemos salir a pasear No No podemos A ver Uy Que guapo Mira Que no me da hacer nada Y me he puesto nerviosa Ay nena Luego decís que por qué me sube el azúcar a 500 Es que no me extraña que me suba Lo que no sé es como no me da un coma Mira que me he puesto roja y todo No ha empezado a hacer nada muchacho Y me he puesto nerviosa Empezaba a notar falta de aire Y ha habido un momento que he dicho Uff Samur Pero pues dejad de mirarme así Es que estoy embarazada Me ha embarazado Me ha yo embarazado de trillizos Hija Yo que sabes No soy muy de hombres cuadrados No te niego Que me gustaría que me empotrar un poquito Si Pero no es mi tipo Sabes lo que te quiero decir Me gustan pues normalitos Es que es lo que me gusta a mi Normalitos Me gustan Evidentemente No estoy ciega Pero Pero me gusta más Otro tipo de cuerpo No tan esculpido Por los dioses del Olimpo Me encanta el chico O sea me parece súper bonito Ay amo Mira que guapos de cara O sea es monísimo Es como súper bonito Por favor O sea me encanta Que guapo Es muy guapo de cara Tío no es ojazos la verdad Así los chicos con caras Así monas De bebé Bueno en verdad me gustan todos No te voy a mentir Los que tienen cara De meterte un navajazo Entre costilla y costilla También me gustan Yo he estado con chicos Con cara muy mona Y muy guapa Y luego he estado con chicos Que si los ves te cambias de acera Entonces me gustan todos Otra vez tú Amigo Que quieres Que que más quieres Por favor de mi vida Que más quieres Ya está bien Por favor Lo estoy pasando mal Please Don't let the last one Tercera vez Las otra La última No mientas Los vas a hacer más A ver Muy bien Muy bien Está muy bien Además tiene pinta de ser alto Es que había los hombres altos Que ser alto Más alto que yo Pues se puede todo el mundo Porque mide un metro cincuenta y cuatro Hola que tal Pero los hombres altos Ay Así de metro Ochenta Ahí para arriba Vamos a cambiar ya de tren Nena Porque mi corazón Ya no puede soportarlo más Vamos a empezar Me habéis escrito Bas Bus 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 It Bus It Yo este lo conozco Vale He visto unos cuantos Y hice el mío Frame Ahora lo enseñaré Pero primero vamos a colismear Porque hay de cada mujer Porque mujeres Evidentemente nena Este colismeando por TikTok No va a ser menos Mujeres La lily colis La lily colis La lele pons La lily colis No eh nena Me he equivocado Perdona ¿Perdona? Che que una Como una Que nene 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 Oh Eh Oh Eh Oh Eh Oh Pum Nena Que ojos por favor Nena Que son esos dos luceros Del alba Nena Que guapísima Divina Preciosa Que bonita Eres más de la reina Del mar de santo Eres preciosa El barrio entero Va a ti para la calle Reina Que bonita Eres madre Y sin maquillar Y con el moño Para arriba A ver A ver A ver A ver Eh Que guapísima Que guapa Otra vez Mujeres Ella es mujeres Nena 9 millones De like Guapísima Divina Preciosa Amo Me encanta No pugmes Estoy mal No estoy bien Te amo El color de pelo O sea I can't O sea I want Estoy ahora Medio rubita Una cosa extraña Pero O sea Es que ese pelo Me encanta Y es guapísima La chica Por favor Es que Mujeres Nena O sea Todo bien Todo bien Todo bien Yo es que no No mene el ojete Porque no se menearlo Hija Pero bueno A ver esta muchacha Es muy guapa Es que me parecen Tan guapas Incluso En pijama Sin maquillar Y luego Me parecen tan guapas Igual Es como Mujeres Nena Es que no tengo Nada más que decir O sea De verdad Es que no Es que no No pugme Es que parece una muñequita O sea Que guapas Todas Es que lloro Es que me encanta Me encanta Ver a mujeres Mujeres que dicen Sí Por mi coño Ole yo Aquí estoy Bailando Y perreando Sintiéndome sexy Sintiéndome guapa Preciosa Me encanta Gracias Thank you Amor Amiga ¿Qué te ha pasado? Que se moñea Ah Nena yo hago eso Y vamos Me descoyunto Me descoyunto Descoyuntada Porque es que yo no me sea Es que yo soy muy poco flexible Nena No soy flexible Es que no soy flexible Entonces yo veo Estas muchachas Que se abren de piernas Y se ponen las piernas aquí Que yo de aquí no paso Nena Madre mía Nena Te falta el canto Un duro para parir De verdad Ay Espérate Estúpida Madre mía Nena Es que es jazz Es que jazz Que guapa Por favor Que guapas ¿Por qué? O sea Es que sin maquillar Todo 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 bien Me encanta Que guapísima Por favor Y que vestido más divino Me gusta mucho este tren O sea Me parece súper guay La verdad Eh Hola Nena Hola Hola la belleza De esta señora No comprendo La comprensión Nena O sea Lo guapísima Es que Qué cara Por favor Tiki 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 pum Ay Se ha cortado el pelo Está guapísima Ay Ese corte queda tan bien Y que me encantaría hacérmelo Pero me prometí a mí misma Dejarme el pelo largo ¿Vale? Y cuando veo estos pibones Con el pelo por aquí Digo yo también quiero Pero no Cintia No No te lo hagas Por favor Hola nena El pelo ¿Cómo te queda? No me sonría Por favor No estoy bien ¿Vale? No para 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 Bueno y ahora ya Sin más dilación Voy a enseñar el mío Ahora Me toca a mí Así que a continuación Os pongo Mi Mi tren Boost Sin musiquita Evidente Ya buscaremos otra musiquita Nena ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Yo me sentí divina Reina Recha Pibona Guapa Preciosa Vamos Perra Vamos a seguir con otro Por favor Con otro tren Psycho fitness Suename 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 Ah nena Esto ya sé quién es Esto ya sé quién es ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que le diga? ¿Qué queréis que diga? ¿Qué queréis que diga? No entiendo ¿Qué queréis que golidme? Por Dios santo de mi vida Nena Hazme la voz de Mario Casas en catalán La gente lo voy a intentar A ver qué tal será Sóco un porco Sóco un animal Sóco un bestia Protegidas más a para mí Es un encurrent Pero que falla señal Que ya como vais a explicar ¿Qué queréis que le diga? Está bueno una cosa ruim Puede ser para ir para el paredón No te entiendo ¿Cuánto daño has hecho? Mario Casas Se va a tres metros Sobre el cielo ¿Cuánto daño has hecho? Nena ¿Cuánto daño has hecho esa película? Por Dios santo Nuevo tono de llamada Princesita Está sonando el teléfono Princesita Coge el teléfono Princesa Así que te estás haciendo de rogar Así que eres una niña Es ¿Qué? ¿Qué? Reviento el móvil Y eso me recuerda A mi amiga Paulín Paulín Que de verdad no sea Paulín Pero bueno yo la llamo Paulín Ana Mi amiga Ana Vamos a golizmear Los stories que subió El otro día Porque dije yo Ha subido Stories de esos De señores De señores Haciendo cosas Que en fin Nena Y dije no los voy a ver Porque ella es una cosa Que hace mucho en su canal Hace una serie Entonces digo yo no los voy a ver Y voy a reaccionar a esto en el canal Estoy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nena Pues mira Me gusta que me ajorquen un poquito Me gusta que me peguen cachetadas a los jetes Si me gusta nena Me encanta Pero que me escupan No O sea que no lo hagan jamás Porque del guantazo que le meto Yo lo envío al año 2022 Si tú quieres decirme Princesa Despiértate Wake up In the morning Hija Pues dilo No le haces daño a nadie Me pon nerviosa así Lo quiero moñar los pelos también Pero al menos no hace estas guarradas Mira Voy a poneros solo esto El El Ese Ay por favor Me recuerda a mi abuelo Nena A las 3 de la mañana Sí Eres mi abuelo A las 3 de la mañana Virgen santísima De los dolores De los remedios No Podéis dejar de escupir Y si una persona No puede tener un teléfono Que le quiten el teléfono Nena Tenéis complejo de llama Os gusta escupir Tenéis complejo de llama Hija Por Dios santo Te ve total un guantazo Que te da mareo ¿Qué le pasa a este muchacho Señor cico De mi vida De mi corazón Estoy disgustada Nena De pequeño Les sacaba la lengua A las niñas Virgen santísima No estoy ok De verdad te lo digo Y ahora ¿Qué le sacas? Tengo miedo De la respuesta Y ahora Se la Se la meto Bueno Pues está muy bien Está muy bien Está muy bien Ay la cara De la intensidad Nena La cara De la intensidad ¿Podéis parar? Por favor Nena ¿Qué te pasa? Ay 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 Las novelas Nena Las telenovelas Del tiktok Televisa Presenta Disculpa Estaba buscando el baño ¿Voy a ser yo el tú? No quiero ser el tú Es mentira No puedo ocultarlo más Me gustas Muy bien Ha sido bonito ¿Me cogéis para la película? ¿Podrías decir Eres mía Voy a terminar adentro Es para mi hermana Perdona Preparar clines Preparar clines Y psicólogos Clines Y psicólogos Pero es mía No No Te voy a llenar Toda Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale ya Y otro que también parecía El puto Optimus Prime Pensáis que esa voz Es sexy Nena Y parecéis de la ultratumba Hay gente inteligente Nena Luego hay gente Que está Tontica Luego hay gente Que bueno Que ni fui ni fa Y luego estoy yo Que soy medio ridícula Medio así como un poco Tontica Como si que soy lista Más lista que el hambre Pero no lista de libro Sino lista de calle Y luego Me pasa que no sé Que soy un poco desastre La verdad Sinceramente Y He grabado unos checks Churris Y no lo he grabado O sea No lo he puesto a grabar Hostia tío Que no lo he enchufado Entonces vamos a Vamos a Por otros checks Vale churris Vamos a grabar otros checks So who broke you And who fixed you Se me da muy mal el inglés Pero al menos esto Lo he sabido nena Y es Quien te hizo daño Y quien Como que quien te arregló No en plan No Digo yo Si vale One moment por favor Si musiquita churri Ya lo siento hija A ver A ver So who broke you And then Who fixed you Que parece que me da el inglés nena Este es el que broke you Hija mía Que lástima más grande Ay que mono Ay que pelirrojito Más mono I need un pelirrojito Para tener hijos pelirrojitos Por favor Pelirrojos de España Call me Y si tienes los ojos claros Mejor Que bonito nena Quien va a arreglar Mi corazoncito Este es el que te rompió El corazoncito Y quien te arregló El corazoncito Amiga Ves que es a ti Si va a mi también Me arregla el corazoncito Uno así Guapa A ver Quien me arregla Mi corazon latino Que me va a curar El corazon Partillo Porque a mi si me Pues así Pues yo también me dejo arreglar Me arreglo muy bien Que no quiero novio En verdad Yo novio no quiero Porque no me apetece Me da miedo Ahora Yo ahora huyo Ay ran Pero Yo no me cierro al amor Ni al folleteo ocasional Ni a que me fixe My broken hair Dirty 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 text Challenge Nena Que se supone que son Los novios que le mandan O sea las novias que le mandan Un mensaje guarrillo Al novio mientras están Pa' ver la reacción Nena Yo se lo quiero golizmear Porque esto yo lo podría hacer Pero como no tengo novio Ni tengo a nadie Que mandarle mensajes guarros Pues entonces Me como una naranja Nada que también está muy bien Y tiene mucha vitamina Está más seca que la mojama Pobrecita Como mi coño Nena lo tenía que decir Se me ha puesto huevo Hija ya lo siento Yo de verdad Me ha pasado una braga de espanto Ay no huy Tú ya me conoces nena Así que yo no voy a pedir perdón Por como soy No pido perdón Es lo que hay Pero me como una naranja Tú te comes un señor Yo me como una naranja ¿Quién es más sana? Yo Yo soy más sana seguro Y está muy buena la naranja No te voy a mentir Que me gustaría más comerme otra cosa Pero pues Ahora no se puede Y se una se Yo me quedo con mi naranja Que está muy bien también A ver la cara que pone Mira como hace así Para tomar el mobriz Este chico es un poco racio ¿Eh? Míralo 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 Sí, 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 sí Ah, le ha gustado nena Míralo Y muerde el mobriz Nena Send your man a Dirty text around the globe of people challenge Let's just say He got a little excited Speak English very little, very little ¿Quién es? Nena, no los ¿Quién es? De los cuatro A este Mira como se ha girado, eh A ver A ver Con lo que me gusta a mí el juguete Y la tontería De enviar un mensaje así Marrano Y yo porque veo cosas de 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 pareja Lo del kissing my best friend Que también me lo habéis pedido mucho nena En plan de Otra vez, otra vez, otra vez Que seguro que han puesto nuevos Así que el era Pues ese era el último Que quería reaccionar Reaccionamos a un par Lloramos porque estamos más solos que la una Y ya Yo a veces le pregunto al universo Le digo Universo Yo Yo No entiendo No entiendo mi finalidad Aquí En esta vida No pasa nada ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Vamos a reaccionar otra vez Al Intentando Trying kissing my best friend Challenge Que ya lo hicimos el otro día Pero lo hicimos muy poquito Nena Ay 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 Nena My best friend My best friend for six years Y dale con decir seis en español Anything about this for one year Qué putada, eh Nena A ver Le vas a besar Te va a besar él Ella, ella Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Mira así Mira así Por favor Ay Me da mucha envidia De verdad O sea Nena I try kissing my best friend Nena No I try kissing my best friend Es que un poquito más Y se descoyunta Hija Que la ha hecho así No la ha hecho la cobra Es que un poquito más Y se mete una hostia Contra la ventanilla del coche Que se muere De verdad te lo digo al muchacho La falta vamos El cantón duro Bueno churris De aquí el video Espero que os haya gustado Mucho, 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 mucho Este colismeando por tistox Por tistox Que me pase Una buena nena Hemos tenido un par de problemas técnicos Hija Pero porque yo soy un puto desastre Espero de verdad churris Que espero que os haya encantado De verdad De corazón Que os haya reído Que lo hayáis disfrutado Pues un super, 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 super De churris Y hasta el próximo Super videazo Mua